Bien, pasamos a otro tema, extraen un casquillo de bala que se alojó en el cráneo del familiar del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Ignacio Ditren, herido durante un atraco. Sin embargo, el joven de 26 años tiene alojado en el tallo cerebral el proyectil de la bala que no podrá ser retirado, lo que le causará problemas neurológicos. Jeffrey Ditren se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.